Me miraste y te miré, temblé, temblé, con tus ojos conecté, temblé, temblé Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llaman, mamita linda Cómo te llaman, cosita buena No te conozco pero sé que esta vez la pegué, ya gané Tú lo sientes y yo también, una vibra chévere No le pongas freno que no pare, no te quite, dale, dale Fue instantáneo, me miró, vino a hablarme claro y de frente Instantáneo, se pegó, me dijo dale, dale, buena suerte Suavecito al oído fue que yo te pregunté Dime cómo, cuándo y dónde rayo y yo te vuelvo a ver Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llaman, mamita linda Cómo te llaman, cosita buena Me miraste y te miré, temblé, temblé Con tus ojos conecté, temblé, temblé Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Toda la vida yo te busqué, buena suerte que te encontré En Chulau, en Mundo por Tres, me enamoré, me enamoré Cómo te llaman, mamita linda Cómo te llaman, cosita buena Cómo te llaman, cosita buena